Bienvenidos, hermanos. Soy Will Graham. Os saludo, como siempre, desde Amiria, España, en el amor del Señor. Espero que estéis todos muy bien y felices en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, voy a estar compartiendo ahora con vosotros una noticia realmente impactante. No contaba con qué llegar a este día, pero tiene que ver con The Southern Baptist Convention, la Convención Bautista del Sur, actualmente el brazo del protestantismo más grande de los Estados Unidos de América. The Southern Baptist Convention tiene 13 millones de miembros, 13 millones y 47 mil iglesias abiertas. Pues en los últimos años ha habido un debate interno intenso en lo concerniente a la ordenación de mujeres al ministerio pastoral. Y bueno, os puedo decir que en las últimas horas, de nuevo, me ha sorprendido mucho, pero aplaudo la decisión, The Southern Baptist Convention, en las últimas horas, ha decidido expulsar a cinco iglesias de su denominación por nombrar a mujeres como pastoras. Esta noticia es chocante porque entre estas cinco iglesias, la más conocida, la más grande, que según tengo yo entendido, tienen más de 20 mil miembros, ya no es una iglesia, es un imperio aquello, es la iglesia de Rick Warren. También, Saddleback Church, en California del Sur, él fundó la iglesia en 1980, y bueno, todos conocían Rick Warren, ¿verdad? Él escribió ese libro que fue un bestseller, The Purpose Driven Life, una vida con propósito, y luego sacó otro tomo, popular, pero no tan exitoso como el primero, The Purpose Driven Church, una iglesia con propósito. Ambos libros están en castellano, y bueno, tiene muchos principios, ¿verdad? Bíblicos, buenos, loables, edificantes. ¿Qué pasa? Pues, Warren fundó la iglesia en 1980, y después de 40 años a cargo de la iglesia, él anunció por el 2021 que iba a jubilarse, iba a darse de baja del ministerio pastoral en Saddleback. Ahora, sigue compartiendo la palabra de Dios en diferentes iglesias, a nivel nacional e internacional, pero nombró a Andy Wood como su sucesor, Andy Wood, un varón, un pastor, y también a la esposa de Andy, Stacy Wood. Stacy Wood sirve como pastor en la iglesia, y de hecho, hace un par de semanas, bueno, predicó en el culto dominicali, y predica regularmente en la iglesia. Ahora, ¿por qué es todo ese episodio, esa situación? ¿Por qué es tan polémica, controvertida? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues, la declaración de Southern Baptist Convention dice textualmente que Dios ha capacitado a varones y a hembras, mujeres, para servirle en la iglesia, pero, pero, estamos aquí citando los documentos confesionales del Southern Baptist Convention, el oficio pastoral se reserva únicamente para los hombres. ¿Veis? Claro, cuando Saddleback Church toma la decisión de entregar a Andy y a Stacy el ministerio pastoral, las palabras usadas por Warren en aquel entonces fueron, esta pareja es la que va a dirigir a Saddleback hacia el futuro. Es la pareja la que va a estar ahora pastoreando la iglesia. Pues, cuando ellos toman como iglesia esta decisión, se están levantando en contra de sus documentos confesionales, porque ellos, en Saddleback Church, los miembros están suscritos a la declaración denominacional del Southern Baptist Convention. Y de nuevo, acabo de citaros la confesión. Ellos reconocen únicamente al varón como pastor. La mujer no puede desempeñar esa función pastoral. Bueno, hay cuatro iglesias más que han sido expulsadas. El asunto es que las distantes iglesias no son tan conocidas. Bueno, la segunda iglesia, después de Saddleback, Calvary Baptist Church, me imagino que muchos habréis oído hablar también de Calvary Baptist Church, Jackson, Mississippi. Luego hay tres iglesias menos, digamos, menos numéricas, por así decirlo de alguna forma. Ferne Creek Baptist Church, Louisville, Kentucky. New Faith Mission Ministry, en Griffin, Georgia. Y St. Timothy's Christian Baptist Church, en Baltimore. Baltimore está en el estado de Maryland. Estas cinco iglesias entonces han sido expulsadas. Ahora, esta decisión se acaba de tomar, y la pregunta que nos tenemos que hacer, perdón, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿es esta decisión bíblica o no? Porque, claro, uno puede hablar de la declaración denominacional, de Southern Baptist Convention, pero necesitamos preguntarnos por la Escritura. Somos el pueblo del libro. Somos evangélicos. Nos gloriamos en sola Escritura. Amén. Bueno, ¿qué dice la Palabra de Dios? Pues aquí tenemos en la Biblia, ¿verdad? La sabiduría del Espíritu Santo. Es la vara que Dios ha dejado para guiar a su iglesia. Dios, a través del Espíritu, inspiró las palabras de 40 varones a lo largo de 1.500, 1.600 años. Y en la Biblia tenemos el registro de la sabiduría del Espíritu Santo. 1 Timoteo 2 dice, en términos claros, es imposible malinterpretar 1 Timoteo 2. Es que, fíjate en 1 Timoteo 2. Lea aquel capítulo de manera imparcial. Es imposible. Es imposible no leer 1 Timoteo 2 y llegar a la conclusión de que Dios prohíbe que la mujer sea pastora. El tema es que hay personas hoy diciéndonos, porque, claro, el tema de la mujer como pastora solamente surgió el siglo pasado, esos revisionistas nos están diciendo, no, 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 aquel mandato de Pablo es 100% cultural. Pero el tema es que este argumento no tiene peso ninguno, porque, irónicamente, 1 Timoteo 2, esa carta fue enviada a Éfeso. Fue enviada a Timoteo, el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿ven? Y Éfeso era, irónicamente, una de las ciudades más feministas del mundo antiguo. Entonces, si Pablo hubiera querido tener una iglesia de más impacto, una iglesia más grande, con más alcance a nivel urbano, el apóstol habría mandado a Timoteo ordenar a mujeres, sabiendo que una iglesia con tendencias feministas encajaría muy bien con la filosofía feminista de Éfeso. Pero Pablo no sigue la corriente cultural, sociocultural de Éfeso. Él dice que va, el varón es la cabeza del hogar y de la iglesia. Por eso la mujer no debe estar enseñando en la esfera pública, en la congregación pública de los hermanos. Y es más, no solamente podemos decir que Pablo está enviando aquella carta de una ciudad ultra feminista, sino que también el texto en sí no tiene nada que ver con cultura humana. Porque el ejemplo que Pablo utiliza es un ejemplo de la creación en el estado precaída, en el estado edénico, cuando todo era bueno en gran manera. Y Pablo explica que, antes incluso de la caída, que Dios creó primeramente a Adán y luego a Eva, indicando así que la autoridad delante de Dios es Adán. Y por esta razón, claro, Dios rindió cuentas a Adán. Perdón, Adán tuvo que rindirle cuentas a Dios después del pecado. Dios no fue a hablar con Eva, fue en busca de Adán. Adán era la autoridad, el varón es el rey, el sacerdote y el profeta en el hogar y en la esfera de la iglesia local. Entonces, nosotros, como protestantes, debemos evaluar la decisión de Southern Baptist Convention a la lucha de la Escritura. Y aplaudimos al comité de Southern Baptist Convention por esta decisión valiente. Llevan años sin mente querer mojarse, pero, y yo, como dije antes, yo no no he visto venir este día. Yo di por sentado que iban a, de alguna forma, permitir que estas iglesias siguiesen formando parte de la denominación y sobre todo Saddleback, la cantidad de dinero que genera, pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios por esta decisión, está siendo celebrada en muchos círculos, pero también muy criticada en otros ámbitos. Pero más allá, más allá de las discusiones y las opiniones, de nuevo volvemos a nuestro principio fundamental sola scriptura. Y podemos decir que en las últimas horas Southern Baptist Convention ha tomado la decisión correcta. Han sido bíblicos en su manera de proceder. Así que, un aplauso y digo lo mismo con respecto a las 12 provincias anglicanas que decidieron ayer desvincularse por completo de Justin Welby como el líder de su iglesia. Son 42 provincias anglicanas a nivel mundial. 12 y han decidido rechazar a Welby como la cabeza, como el líder de sus iglesias. ¿Por qué? Bueno, por la iglesia de Inglaterra permitir la bendición de parejas del mismo sexo. Entonces, la decisión de las 12 provincias ciertamente no ha sido una decisión fácil, pero de nuevo, sola scriptura. Sola scriptura. Están en la minoría, las 12 provincias, pero han hecho lo correcto delante de Dios. Han honrado la palabra y por tanto recibirán bendición de parte de Dios por haber sido valientes y por haber levantado la voz a favor de la Sagrada Escritura. Así que esta es la noticia de hoy que quería compartiros. Yo estoy muy sorprendido. No pensé, es que no no vi venir esto. De alguna forma pensé que iban a bueno, de bajar sus estándares confesionales para de alguna forma acomodar a esas 5 iglesias, pero que va. Han hecho lo recto, lo bíblico, lo correcto y gloria a Dios. Me alegro mucho y sé que el Señor va a bendecir la denominación por esta decisión tan valiente. Gloria a Dios. Pues ya está. Es lo que quería comentaros. Estáis todos atentos. De nuevo, esto ha sucedido en las últimas horas y espero que también la noticia os alegre el corazón de ver, ¿no? Que hay iglesias que están haciendo las cosas bien en medio de una cultura tan feminista. Madre mía, es que sí, hola tras hola, pero mira, hay personas que están mantiéndose firmes, defendiendo la palabra de Dios y tomando decisiones valientes. Amén. Gloria a Dios. Un abrazo para todos desde Amarilla y acabamos diciendo como siempre Soli Deo Gloria. Hasta luego.